¡Queremos solución! Este es parte del destacamento de la Policía Montada de Toluca. Su labor principal consiste en atender las zonas semiurbanas y zonas boscosas de la capital mexiquense. Este agrupamiento perteneciente al municipio de Toluca está conformado por 29 elementos. 45 caballos en existencia ahorita y que nuestras labores principales son de cuidar el medio ambiente, combatir la clandestina, el tráfico de especies en peligro de extinción y así como salvaguardar la integridad física de las personas. Este agrupamiento operaba únicamente en el área boscosa de las faldas del Orcán Chinantecal. Sin embargo, a partir de hace unas semanas se realizan otras actividades en zonas urbanas y semiurbanas del municipio. Ayuda a contrarrestar la delincuencia en algunas delegaciones de la demarcación como Calixlahuaca, Huichochitlán, Cuescontitlán y Autopan. En zonas netamente urbanas también se encarga de cuidar espacios recreativos como el Parque Sierra Morelos o la Alameda 2000 y apoya de manera activa operativos para controlar y disolver disturbios sociales. Entonces nosotros estamos para resguardar, para vigilar, para controlar y sobre todo para cuidar la integridad de las personas. Adicionalmente, este agrupamiento apoya todos los viernes las labores de vigilancia que la corporación realiza en las inmediaciones del mercado de aviación Autopan.